Uno de los retos más fuertes que tenemos las mujeres es aprender a decir no. Uno, aprender a poner límites, aprender a saber qué es exactamente lo que estamos dispuestas a permitir o que no podemos ya seguir permitiendo en nuestras vidas. Hoy en Mujeres de Retos te quiero platicar unos minutos en esta conversación de amigas que tenemos con frecuencia sobre este tema de aprender a decir no y reflexionar. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo a las mujeres principalmente aprender a decir no? Porque tenemos esa dificultad independientemente de la preparación que tengamos, independientemente del estatus que tengamos en alguna empresa o los logros que hayamos tenido en nuestra vida. Ese temor a decepcionar a los demás o a las demás, que es lo que está atrás de decir, de tener la dificultad de decir que no, ahí está presente. A veces las mujeres hemos confundido este mandamiento de amarás a tu prójimo como a ti misma y lo hemos confundido por amarás a tu prójimo más que a ti misma. Y hay muchas formas de ponernos en un segundo lugar, de ponernos en un tercer, cuarto lugar, dándole más prioridad a las necesidades, a las peticiones, a las demandas de los demás por encima de las de nosotros. Desde el mundo es mundo, esta dificultad de decir que no ha estado presente, aunque no forma parte de la esencia femenina. Y sin embargo, no decir no, sí lo hemos interiorizado las mujeres por un rol que nos ha adjudicado la sociedad a las mujeres, que es el rol de cuidar una casa, el rol de cuidar una familia. Entonces, como eso era lo único que teníamos como rol asignado, pues no teníamos que decir, no, Ana, tú cuidas, generas vida, creas una familia, la cuidas y se acabó el asunto. Pero conforme empezamos a salir al mundo y empezamos a estudiar y empezamos a ver que allá afuera había oportunidades para nosotros, ese rol que nos asignaron de tú solo estás para tener una familia y cuidarla, empezó a chocar con la esencia de la mujer. Porque un rol es algo que te ha asignado, pero quién eres, quién soy, esa es otra cosa. Y empezaron los roces y empezó a surgir la necesidad de aprender a decir no. Y empezar a ver esa nueva necesidad que surgía de aprender a decir no como una señal de que era momento ya de empezarse a amar y a cuidarse a sí mismos. Cuando una aprende a decir que no, está aprendiendo a generar autocuidado y está aprendiendo a generar autoamor y empezamos a considerar la posibilidad de que hay cosas que ya no estamos dispuestas a seguir permitiendo. Tú puedes ahorita hacer un espacio en tu mente y decir cuáles cosas ya estoy hasta acá de decir que sí, que sí, que sí constantemente. Quizás no las ubiques a nivel intelectual, conceptual, porque tienes mucho tiempo haciéndolas, que ya se convirtieron en hábitos y esos hábitos ya crearon una forma de ser. Pero sí te puedes dar cuenta de qué ya quieres dejar de decir sí, en dónde quieres dejar de decir sí, por las sensaciones del cuerpo. Fíjate, te vas a empezar a dar cuenta que cuando llega una vecina y te dice, ay vecina, otra vez se me acabó la leche, pero qué tal. Y todo el mes, todos los días le has estado dando leche y tú vas a sentir una sonrisa forzada, algo que se te aprieta o en la panza o en el pecho o en la garganta, en esos tres lugares, garganta, pecho o pancita. Y ahí vas a tener la señal de que eso que tienes enfrente, esa experiencia, esa persona, esa situación, ya está lista para que tú le digas que no. O más bien, por ese apretón, tú ya estás lista para que consideres la posibilidad de aprender a decir que no. ¿Qué sucede en el cuerpo de una mujer cuando tiene que decir que no? Bueno, fíjate, según unos estudios que consulté, a las mujeres en general, estoy hablando en general, nos tiembla la boca, se seca la boca, baja la voz. Hay quienes no pueden respirar, a otras les sudan las manos, a otras nos dan ganas de salir corriendo o desaparecer. Hay hasta quien les dan náuseas o taquicardia o mareos ante la sola posibilidad de enfrentar esa situación o esa persona y decir, no, ya no voy a seguirte haciendo tus chilaquiles a las 4 de la mañana a tu bebé precioso de 40 años, ¿no? Y para no pasar por este tormento de todas estas sensaciones físicas, pues inventamos excusas como, ay, pero, pues, ¿qué me cuesta? Pero, pues, si tengo dos litros de leche, para seguir con el ejemplo de la vecina, si me tengo dos litros de leche, pues, ¿por qué no le doy uno? Pues, no es para tanto. O si te dice un hermano, este, ya que vas para allá, pasa por la tintorería y resulta que la tintorería está en satélite y tú vives en San Jerónimo. Y dices, pues, ¿qué me cuesta? ¿Cómo que cuesta? Tú vives por San Jerónimo y la tintorería está en satélite, pero es preferible que te des tres vueltas hasta satélite con tal de no decir nada. Y esta es la autojustificación que usamos. No es para tanto, que me cuesta. La verdad es que me encanta ayudar a los demás. Es súper taquillera. La verdad es que me encanta, me encanta ayudar a los demás y mi corazón es muy bueno. Es que le había bajado el volumen, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál es tu excusa preferida para decir que sí cuando todo tu cuerpo y tu alma te está diciendo di no? Ahora, ¿con qué se confunde decir no? Pensamos a veces, y esa es otra de las razones por las que no lo hacemos, que decir que no es negarnos a cuidar al que nos pide algo, lo cual parece que va totalmente en contra de nuestra esencia femenina socialmente construida de yo nací para cuidar a los demás, ¿sí? ¿O creemos que decir no es ser egoísta? ¿O confundimos decir, que creemos que decir no va a hacer que nos desconectemos de los demás o que nos quedemos solas? Y eso está muy frecuente en el discurso de las mujeres que no han aprendido a decir que no. ¿Cuáles son los posibles motivos para tener dificultad para decir no? Los que ya te comentaba, pero te hago un resumen, cumplir con las expectativas de los demás, si tú eres muy, estás muy enfocada a cumplir las expectativas de los demás, vas a tener dificultades para decir que no, la creencia que tenemos que poder con todo, este síndrome de la mujer maravilla, de yo puedo con todo, entonces, ¿por qué no podría decir que sí a esto si no tengo nada que hacer entre las 2 y las 3 de la mañana? ¿Por qué tengo una hora libre de las 24 horas? Claro que puedo decir que sí a lo que te estén pidiendo. También impide decir que no la creencia de que las mujeres somos multitareas y que tenemos así como, no sé si conozcan una diosa que se llama Avalokiteshvara, que es la diosa de la compasión, que tiene como mil manitas. Bueno, pues así, haz de cuenta que somos nosotras las mujeres multitareas y aparte esto nos llena de orgullo. Puedo hacer muchas cosas y a veces hasta hacerlas al mismo tiempo. Otra cosa que nos impide, nos dificulta decir que no, es la culpabilidad, esto que te decía, ¡ay, qué egoísta, soy pobrecita, mira cómo está! Fíjate que pobretear a la gente es ponerte tú en un papel de superioridad y a la otra dejarla como, más bien es lástima y eso no es compasión, ni tampoco generosidad, ¿cómo no la voy a ayudar? Pero mira cómo está así. Bueno, este tema de la culpa donde las mujeres traemos la corona aquí de nuestra señora de la culpa perpetua, pues no nos permite decir no cuando queremos realmente decir que no. También la creencia de que una mujer que se ocupa de sí misma se va a quedar sola, que es muy egoísta, que es una fría y calculadora mujer porque solo piensa en ella. Y otra arraigada creencia es que los demás no te van a querer más si no les ayudamos. Esto de le digo que sí a todos para que me sigan queriendo o en algún momento me vayan a cuidar, sobre todo en la familia, esta creencia arraigada, está muy presente. Creemos que si decimos que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí a todo, estamos como creando una alcancía, como un banco de amor, de cuidado, de compasión para el futuro. Pero hay N casos en los que tú te la pasaste diciendo que sí y al final ni te cuidaron, ni te atienden, ni te miman, ni están atentos a ti. ¿Por qué? Pues porque te dicen y porque decías que sí. Eso es tu decisión. Me ha tocado llegar a ver esto en adultas mayores. ¿Y a ti quién te dijo que tú me estuvieras diciendo que sí a todo? ¿A poco estabas esperando que yo te cuide? Así he escuchado este maltrato de hijos e hijas hacia las madres. ¿Cómo se esconde la dificultad de decir no? Esto de no, mejor hago algo, digo algo, me justifico algo, hago una excusa con tal de no enfrentarme a todo lo que siento, que se me cierra la garganta y todo lo demás por decir que no, se esconde a través de hacer favores. Esto de hacer favores parece ser una actividad muy importante en la vida diaria de una mujer. Esto de hacer favores nos habla nuevamente de los grandes valores que hay en el mundo femenino. La generosidad, el espíritu de sacrificio, el amor al prójimo, ayudarnos, apoyarnos, compartir. Tengo el privilegio de tener amigas que son así, de generosas, de sacrificadas por los demás, de amor al prójimo, de apoyarnos entre nosotras, de compartir. Y ahí estamos, encantadas de estar haciendo favores, nos cueste lo que nos cueste. Y todo esto está bien hasta que ocuparse de los asuntos de los demás nos lleva a meternos en serios aprietos con respecto a nuestros asuntos. Por ejemplo, meternos en serios aprietos por andar haciendo favores de escasez de dinero para ti o de llegar tarde a una entrevista de trabajo importante o de posponer atender tu salud o incluso de poner en riesgo tu libertad por firmar papeles. Hay un estudio que se llama, un libro que se llama El delito de ser mujer de Elena Casasola que dice que muchos de las, muchas, muchas de las mujeres que están en la cárcel son porque se prestaron a firmar papeles en nombre de la pareja sentimental o pusieron su nombre en algún aval o lo que fuera y ¡zas! a la hora del problema ellas son las que pagan con la cárcel. O también está ya de plano cuando te pones en riesgo, cuando eres ofendida por dar la cara por otra persona. Esto de la triangulación, ve y dile que, y ahí va uno. No, ve y dile tú porque el problema tú lo tienes con esa persona. Esta capacidad de no ser asertivas, de no hablar con toda la incomodidad que eso puede ocasionar, nos lleva a la triangulación. Hazme el favor de decirle que me quiera, ¿no? Al marido, dile por favor a Juan que me quiera. Te vas a meter en un problema. Entonces ahí ya te estás poniendo en riesgo por decir que sí. ¿Cuándo es bueno hacer favores? Muy bien, si ya vimos que hay mujeres muy generosas, sacrificadas, amorosas, compartidas, solidarias. Bueno, eso no tenemos que soltarlo. Y esto me lo discuten completamente. Es que a mí me gusta, cuida, está muy bien solo. Acuérdate de lo que acabo de decir ahorita. Que no te ponga en riesgo a ti. Que no ponga en riesgo tu salud, ni tu vida, ni tus recursos. Y nada. Entonces, si hacemos un favor, es porque nos viene bien. Porque estamos respondiendo a nuestros valores. Pero ahí ni te dan náuseas, ni te dan mareos, ni se te atrieta la panza, ni lo vas a hacer de mal humor ni nada. Porque estás respondiendo a tus valores. Y hay casos muy claros que sin nuestra ayuda, esa persona no va a conseguir lo que necesita. Me estoy refiriendo a adultos mayores, por ejemplo. Y entonces nos pide un favor de buena fe y de honestidad. Y uno, que si tienes esos valores de generosidad, vas a responder ahí. O cuando una amiga nos pide hablar con la directora de una escuela en la que van sus hijos para que acepten a su hija. Porque hay una larguísima lista de espera. La niña tiene un promedio de nueve. La niña tiene mucho potencial y ganas de estudiar. Pero hay una enorme lista de espera. Y tú eres de la junta directiva. No te cuesta ningún trabajo decir, pues yo te ayudo. Yo te ayudo. Te doy la mano. Vamos a hacer cosas. ¿Cuándo es que, insisto, no es bueno hacer favores? ¿Cuándo te pones en riesgo a ti? ¿Cuáles pueden ser los efectos secundarios en los demás? Fíjate, te habías preguntado eso. ¿Y qué le pasa con los otros cuando yo no les digo que no? ¿Qué le pasa a los demás cuando yo les digo a todos que sí? Pues que se acostumbran. Y se empieza a volver una forma de relacionarse y de exigirte y de demandarte. Y hay de ti, si una de 15 años que siempre has dicho que sí, dices que no, porque se te puede armar buena y bonita. Y si apenas estás dando tus primeros pasos en el arte de decir que no, que mala eres. Te puede destrozar, te dije que eres un egoísta, te puede destrozar, que te aplique la ley del hielo, te puede destrozar y regresarte a tu hábito de, ya ves, si yo tenía razón. ¿Quién me tiene a mí abriendo la bocota diciendo que no? Si no me cuesta nada decir que sí y te regresas a ese lugar. Y puede pasar el resto de tu vida viviendo por las necesidades de los demás. ¿Y cuáles son los efectos secundarios en ti misma? ¿Cuáles son los efectos secundarios de no decirte no a ti? Ese es el tema. ¿En dónde necesitas decirte que no? No más galletas, no más flojera y hacer ejercicio, no más inversiones o compras despavoridas. En dónde tú también necesitas decirte que no y ponerte un límite. Porque hay muchos beneficios cuando tú aprendes a decir que no, tanto para ti como para los demás. Cuando tú aprendes a decir que no, aprendes a decidir y a respetar tus prioridades. Aprenden los demás a respetarte, no por lo que haces, sino por quién eres. Algo sucede que la gente respeta y valora a las mujeres que saben decir que no de una forma asertiva. Que ahorita te voy a dar una técnica para que tú aprendas a decir con toda clase y elegancia a decir que no. Por supuesto que un beneficio enorme de decir no es la disminución del estrés. Imagínate liberarte de todos esos síntomas que te dije de sudar las manos, secarte la boca, náuseas, mareos, constricción. En la noche estar rumiando en la cama y no dormir porque para qué le dije que sí y ya estoy metida en un problema. En lugar de estar serena, tranquila, equilibrada, dormir tranquila, el rostro te lo va a agradecer. Tu piel te lo va a agradecer esa disminución de estrés. Y principalmente el beneficio más grande que obtienes cuando aprendes el arte de decir que no es aumentar el respeto por ti misma, de ti para ti. Aumenta tu valoración, tu dignidad y tu poder interior. Porque atrás de todo esto, lo que se ejerce con aprender a decir que no es tu energía de vida como un poder que tú decides en dónde lo pones. Porque ayudar a los demás requiere de energía, que es un poder que tú decides poner en los demás y entonces recoges ese poder interior. Sobre todo para saber en cada etapa de la vida a qué le tienes que decir no, qué necesitas soltar para darle la bienvenida a lo nuevo. Para que entonces cada una de tus etapas de vida, cada década, se renueve por dejar ir aquello que ya no quieres en tu vida porque no es bueno para ti. Para dejar espacio para lo nuevo y que tú puedas entonces irte renovando y renovando en cada una de las etapas. Entonces, ¿qué preguntas me puedo hacer para aprender a decir que no es bueno para mí? ¿Me siento cómoda con lo que estoy haciendo? ¿Hay alguna parte de mi cuerpo que me está diciendo, hey, espera, esto tienes que revisarlo otra vez? Porque el cuerpo te responde antes que la cabeza. Entonces, la conexión, el estar en el presente, estar contigo misma te va a avisar a tiempo de que aquí no, aquí no. Y qué es lo que más te puede ayudar para aprender a decir no, para saber en qué circunstancias digo sí y en cuáles digo no, tus valores. Clarifica tus valores, prioriza tus valores. Priorizar es 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuál es el principal valor el que pones arriba en este momento de tu vida? Porque uno tiene una escala de valores, pero se van moviendo. Por ejemplo, si tu valor ahorita es tu salud física, si llega alguien y te dice, préstame el dinero que tienes destinado para tu consulta con la ginecóloga, pues sabrás inmediatamente qué decir que no, porque mi valor ahorita es mi salud y yo tengo destinado ese dinero para cuidar mi salud. Entonces, tus valores son la principal guía para saber en dónde decir que sí y en dónde decir que no. Ahora, que si ya estás abrazando el reto, mujeres de reto, para aprender a decir no, te comparto una técnica que se llama la técnica del bocadillo. Que es, pones, te dicen, por favor, puedes prestarme 100 pesos y tú vas a decir, te agradezco mucho que me tengas confianza para pedirme dinero. Eso es positivo, es como el primer pan. Si en este momento no te lo puedo prestar sin justificarte, entre menos hables mejor, o sea, la negación va en medio, es como el jamón del sándwich y el otro pan. Si en otra ocasión yo tengo el dinero y tú lo necesitas, veré si te lo puedo prestar. Esa es la técnica del bocadillo. Dices algo positivo, en medio pones la negación y abajo pones el pan. Otro ejemplo, que un hermano te está diciendo que por favor vayas a firmar unos papeles de un negocio que ni siquiera es de él, sino de algún amigo, etcétera, ¿no? Ay, Juanito, Juanita, por favor, ayúdame firmando estos papeles. No son míos, pero son de Juan. Entonces tú le dices, hermano, te agradezco que me tengas confianza para pedirme la firma. No me parece que esto sea de mi incumbencia porque no es mi amigo esa persona. Si en otra ocasión a ti, como mi hermano, te puedo apoyar firmando un papel, lo hablaremos en su momento para que yo vea si eso es bueno para mí. Esas son las técnicas del bocadillo. Y bueno, pues con este reto tenemos mucho que hacer y mucho que trabajar. Mi nombre es Tere Verme, mi misión de vida es darle la mano a las mujeres para que podamos transformar las creencias negativas, los dolores, todas las limitaciones que tenemos en paz, en armonía, en alegría, en plenitud y en expansión. Deseo que tengas un excelente día y nos vemos en el próximo Mujeres de Reto. ¡Gracias!